ONDA VOTA EEEEEE ONDA VOTA Quiero montar fútate piqui piquilla y que maya contiene Mas a gente poder atiririr Pues a gente poder atiririr Yermışs paquen Y Aruly Yo no quiero atacar el de la gente No quiero tocar el tiro No quiero mirar billones ¿Oh no? ¿Qué haces? ¿Que haces como chiqui? ¡Gracias por ver el video!